Tras el anuncio de la Presidente, tomamos contacto con nuestra unidad móvil. Marcelo Beltrán, adelante. Personal de salud se va a beneficiar en este caso con un seguro primero para atención médica y un seguro de vida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo tenemos al responsable en este caso del CIRMES, el doctor Carlos Nava. Muy buenas. Buenas noches Marcelo y a toda la población cochabambina. Primera vez que a una autoridad se acuerda de los profesionales en salud cuando con 14 años estuvimos pidiendo un seguro de salud. Queremos agradecer esa decisión política de la Presidente de otorgar a todo el personal de salud este seguro porque definitivamente somos carne de cañón en todas las epidemias y pandemias. Y en esa dirección creemos que sí se ha escuchado. Pero al mismo tiempo queremos decirles que no vamos a renunciar a que al sector público de salud se nos incorpore a la Ley General del Trabajo para que de una vez por todas la medicina en Bolivia tenga un solo sistema único de salud. ¿Cómo les deja esta disposición que ha tenido el gobierno? Bueno, parcialmente contentos y satisfacción para todos, pero todavía con el sabor amargo de que no estamos trabajando en las condiciones adecuadas para enfrentar el coronavirus porque no se tiene a cabalidad. Todos los equipos de bioseguridad no se cuenta todavía con la cantidad de recursos humanos. Es insuficiente el número de ítems y en esa dirección, así como decretó el seguro para los profesionales y trabajadores en salud, le pedimos por favor de que se dote una nueva cantidad de ítems a la señora Presidente porque es una necesidad sentida. Tenemos también la necesidad de implementar definitivamente los centros de aislamiento de emergencia con hospitales bien equipados para la atención de calidad de la población. ¿Cuántos médicos estarían beneficiando en Cochabamba? En Cochabamba somos del sector salud con trabajadores y todo, más o menos 5.000 entre profesionales y trabajadores. Somos 1.600 del sector público, un tanto de 1.000 de la seguridad social a corto plazo y finalmente tenemos los trabajadores que aproximadamente serían unos 2.000. Por ende, queremos dar una eterna gratitud a la Presidente y que esa decisión política vaya acompañando permanentemente, dotando del presupuesto en la práctica del 10% más del Producto Interno Bruto para Salud. Y finalmente, los ítems que son una prioridad importante y la incorporación plena a la Ley General del Trabajo. Perfecto, ahí tenemos la postura entonces del CIRMES a través del doctor Carlos Nava.